Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo para mostrarte cómo puedes tener básicamente la previsión meteorológica en tu terminal. Sí, hace algunos días publiqué un vídeo en el que te contaba básicamente que había actualizado mi aplicación de My Weather Indicator. Pero como bien sabes, yo estoy prácticamente todo el día metido en la terminal, con lo cual tener la posibilidad de ejecutar cualquier cosa directamente desde la terminal me viene fantástico. Entre ello, por ejemplo, tener la previsión meteorológica. Y para esto he encontrado una aplicación fantástica llamada WTHRR, que viene a ser Weather, que te permite tener la información de tu previsión meteorológica o tener la información meteorológica directamente en la terminal, sin tener que salir de la terminal para absolutamente nada, sino que directamente allí lo puedes correr, lo puedes probar, lo puedes utilizar sin calentarte nada a la cabeza. Fíjate que el uso es tan sencillo como escribir esto y te va a mostrar, pues bueno, a ver, utiliza lo que viene en la configuración y si no, pues intentará extraer información acerca de la localización. Con Weather Auto trata de buscarte lo que te he dicho y luego pasándole toda esta serie de comandos, bueno, de opciones, te da más posibilidades sobre la información. Esto lo veremos un poquito más adelante. Aquí puedes ver cómo funciona, ahora te lo mostraré, cómo puedes configurarlo directamente. Utilizando WeatherCraft y aquí tienes la configuración por defecto. Y la instalación, bueno, pues la instalación como de costumbre es a través de cargo. O sea, que la instalación va a ser súper sencilla, tan sencillo como ejecutar cargo, install, weather y ya lo tienes. Así que nada, vamos al temita. Vamos a, mira, aquí tengo esto. Voy a salirme de aquí. Y voy a salirme también de aquí. Control L y vamos a ejecutar WTHRR. Y aquí me dice exactamente la... En mi país, digo, en mi ciudad. Voy a probar con auto, en verde, auto. Y me dice que me da la información meteorológica de Madrid. ¿Por qué la de Madrid? Pues porque entiende que yo estoy en Madrid. Aquí utiliza OpenMetheo.com. ¿Vale? ¿Qué más cosas tiene interesantes? Vamos a irnos al 8. Y aquí... Bueno, vamos a irnos aquí y vamos a hacer dos cosas. Voy a partir la pantalla. Y aquí voy a poner WTHRR-H. Perdón. WTHRR-H. Y aquí nos da diferentes cosas. Por ejemplo, podemos ejecutar WTHRR-F. Y nos da la previsión meteorológica. ¿Cuándo? Lo que pasa es que tenemos que decirle posibles valores. Semana, día, mes... Por ejemplo, WTTT. Y ahora le vamos a poner week. Y lo que nos da es la semana. Si le ponemos la D, nos pone hoy. La previsión meteorológica para hoy. Fíjate que... Vamos a hacer esto un poquitín. Voy a redimensionar esto un poco. Ahora sí. Para que entre perfecto. Con este sobra. Voy a hacerlo otra vez. Ahora. Nos da la previsión para hoy. ¿Vale? Fíjate cómo lo va haciendo. Nos dice el punto de rocío. Nos dice información. Por ejemplo. Es nublado. La sensación térmica de 17 grados prácticamente. El punto de rocío de 13 grados. La humedad del 74%. La velocidad de 18 kilómetros hora en dirección noroeste. A qué hora amanece y a qué hora anochece. Siete y media, ocho y media. Y la previsión del día. Te lo pone hora a hora. Bueno, cada tres horas. Y este cerito es la previsión meteorológica. La previsión, la precipitación prevista. Más cosas. Pues se puede poner cosas tan interesantes como el tiempo histórico. Fíjate que podemos poner... A ver. Vamos a poner, por ejemplo. WTHRR menos F. Y le vamos a poner en 2022. El mes de abril. Y el día 9. Y lo que nos dice exactamente es el año pasado la que había. Que era un poquito superior al del día de hoy. Vamos a poner el del... Enver... ¿Lo he cerrado? Vamos a poner... Hemos puesto la del WTHRR menos F 2021 0409. Que es hace un par de años. Hace un par de años hacía un poco más de fresco. Vamos a poner en el 2020, hombre. Ya que estamos. Y en el 2020, pues más o menos lo mismo que hoy, ¿no? Porque WTHRR menos FD. Fíjate que hoy... 15, 14... Bueno, sí que hacía un poco más de fresco en 2020. Pero bueno, tampoco es esto. Más cosas. WTHRR menos H para que nos diga la ayuda. Las unidades. Podemos establecerle las unidades que nos dé la gana. Es decir, WTHRR menos U. Y ahora ponemos las unidades. Por ejemplo, grados Celsius. 24 horas. Y, por ejemplo, en milímetros. Y lo que nos da es, pues eso. Grados centígrados. Milímetros. Y ahora vamos a poner... En vez de este... Hemos dicho que serían... F. Para que nos lo den grados Fahrenheit. Que nos va a despistar totalmente. Más cosas interesantes. WTHRR menos H. Vale. Este... Tienes la opción menos S y menos R. La opción menos S es que guarda la configuración que tienes actualmente. Ah, bueno. Y se me ha olvidado la importante. Que era menos L. Menos L. ES barra ES. Bueno, probablemente es porque yo la tenga guardada. A ver. Ah, no. ¿Ves? Aquí me lo pone en inglés. Hola, amigo. Estoy contento de que me estés preguntando. Y aquí te lo pone exactamente en castellano. Porque le he pasado la... Le he pasado el idioma. Con Save lo que hace es guardarte la configuración que tengas por defecto. Con Reset la... Bueno, la desconfigura. Aquí tienes... Aquí tienes... Aquí tienes... A ver. Esto es la previsión para por días. O sea, por días. Que puedes elegirle. WTHRR menos UC24H tanto por ciento. Menos F mayúscula. Y hemos dicho que, por ejemplo, para mañana lunes. Y menos L ES guión ES. Me pasa de listo, ¿no? Menos... Ah, no. Y aquí era... Menos L menos U. A ver. Ah, vale. Esto es tanto por ciento. Menos F MO para lunes. Y ahora me da la previsión para el próximo lunes. Ah, bueno. Que la he puesto en grados Fahrenheit. La vamos a poner en grados Celsius. Y por último, lo único que me queda aquí sería ponerle menos menos Save. Y esto lo que va a hacer es guardarla. Vamos a comprobarlo de la siguiente manera. cat.config WTHRR ¡Oh! Config Creo que era WeatherCraft WeatherCraft Y aquí está la configuración. ¿Me he pasado con car? No. Cat. Ahora sí. Es la dirección, lugar, la previsión. Bueno, yo le he puesto que para el lunes. Claro, lo suyo sería haberle puesto otra. El tipo de gráfico que nos gusta. Vamos a editarla. Ya que nos ponemos. Bueno, podemos hacer de nuevo. En verde que sea lunes. Menos F week. Aquí nos dice la previsión para toda la semana. Y ahora si volvemos a editarlo, verás que lo que nos pone ahora aquí es week. Podemos hacer otra cosa que estoy pensando yo. A ver si esto lo admite. Vamos a lo loco. Week. Y vamos a ponerle lunes, martes. Ah, sí, efectivamente. Pone la de toda la semana y luego te pone la del lunes y la del martes. Otra opción sería esta. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Hombre, lo suyo sería conseguir que te pusiera exactamente la de mañana. Es decir, por ejemplo, hoy para mí es domingo. Pues mañana sería conseguir que pusiera... A ver, date. Claro, a mí date lo va a poner en castellano. Y yo aquí se lo estoy poniendo en inglés. Bueno. A ver, que con un sencillo script en VAS se puede hacer. Tampoco me voy a calentar aquí la cabeza para esto. Pero ya has visto que es una herramienta súper sencilla. Y en un momento determinado te puedes ver la previsión meteorológica. Esto supongo que podemos integrarlo también con nuestra barra de estado y con cualquier cosa. Es cuestión de tener las cosas claras, qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Así que, nada, ahí tienes otra herramienta para la terminal para que disfrutes. Nos vemos en un siguiente vídeo.